Esta emprendedora boliviana exporta su contenido a todas partes del mundo Colombia, México, Estados Unidos, todos estos países miran el contenido de esta persona ¿Qué clase de contenido hace? ¿Cómo graba sus videos? ¿Y por qué sus recetas pueden curarte? La historia de hoy es sobre... Cocinando con Elena En Santa Cruz En Santa Cruz Bolivia encontré a... Una cocinera tradicional La señora Elena nació en un pueblo llamado Muñecas Yo era la hija mayor de mis papás y somos siete hermanos Su mamá le enseñó a cocinar la comida tradicional del campo Y se fue al campo a construir su propia cocina Ahora tengo mi cocina en el campo Me hice mi techo de calamina Me coloqué madera Hice mi olla de barro cocido De esta casa de hormigas nació mi jugón Tengo en mi rancho yuca Mandarina Limón Maracuja Papaya Dajibo Dajibo Y por último mi gallina y mi perrito Hoy vamos a cocinar un plato delicioso queso macha Ya es hora de comer Te invito a mi cocina ¡Vamos! Este plato le enseñó su mamá Este plato lleva papa, tunta, queso, haba, ajo, leche, comino, pimiento, cebolla y bacatalla Lo primero que hacen es... La tunta vamos a hacer cocer Aquí la ollita, la tunta Y así Siempre pongo cebollita yo Para que tenga sabor Porque delicioso tiene que salir así Entonces de eso pongo Sal al gusto Ahí está, poquitito La papa ya está cocida Tiene que terminar así Cociendo El choclo ya está cocido El choclo tiene que estar fresco Ahí está El choclo ya está cocido Ahí está, mirá Ya está cocido El ajibayna ya está listo para llevar al jugón Voy a colocar aceite para cebolla Colocamos la cebolla Sal al gusto Porque poquito nomás Porque tiene el queso sal Ajibayna vamos a echar El que da es el toque Que da es el ajibayna Añadimos haba Colocamos leche Ahí está Ya le ponemos Ahora voy a colocar el queso El queso Esto se le pone después Va a entrar la bacatalla Mira que bacatalla, no ve Se le da una Se hace dar un hervorcito Nada más Ya tenemos listo el aguado Ahí está El queso humacha Vamos a servir el plato Ahora queso humacha Vamos a servir Entra el choclito Entra la papa Aquí hay la tonta Ahí está la tonta Entonces ahora aquí viene el jugo Ahí está, queso humacha Esto es el queso humacha Su comida es fresca, natural, orgánica Y en la fruta y en la verdura, como ella dice, se encuentra la medicina En el campo me han enseñado comer 100 conservantes y 100 químicos Por eso empezó a hacer videos en pandemia Para mostrar los remedios para muchas enfermedades Son historias como estas las que nos motivan a seguir viajando por toda Latinoamérica Familia querida, queremos llegar a 100 mil seguidores antes de finalizar el año Así que Comparta este video porque te puede salvar la vida Quédate en este video ¡No!